Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el abogado Jorge Acosta, porque mañana se espera que haya una audiencia para ver en qué va a parar lo de la orden ejecutiva que el presidente Barack Obama había dictado hace algunos meses. Se estaba esperando que mañana, por lo menos, se escuchen las partes del sí o del no, si esto procede o no procede, o si esto ha sido inconstitucional. Abogado, muchísimas gracias. Buenos días. No, no, no. Y ya estábamos viendo qué es lo que se espera para mañana, o teóricamente, ¿qué es lo que se espera? Bueno, técnicamente mañana va a haber argumentos de ambas partes sobre si se mantiene cancelada, frizada la aplicación de la ley o va a permitirla continuar. No va a haber una decisión mañana mismo, va a haber solamente argumentos donde después los jueces deciden. Se ha complicado un poco el caso porque hubieron como 2.000 visas, disculpe, no visas, sino 2.000 permisos de trabajo de tres años otorgado por el Departamento de Inmigración, USCIS. Y entonces el juez está tomando al gobierno como que violó la orden. Así que tienen ese problema también andando ahí de la violación de la orden por el gobierno y el gobierno tiene que explicar cómo fue que ocurrió eso después que la orden de la corte dijo que no podían hacerlo y ellos lo hicieron con estos 2.000 casos. Así que vamos a ver qué va a pasar porque esas personas puede ser que le quiten ese beneficio o puede ser que continúen. Está también eso en el aire. Bueno, anteriormente no se acostumbraba a quitarle los beneficios después que se les había sido otorgado. En estos momentos, como están las partes tan encontradas, ¿sí hay probabilidades que se les retiren esos permisos? No se sabe. Este circuito, estamos hablando del quinto circuito, es muy conservador. Es un circuito que no está muy a favor de lo que es los cambios de migratorio para nuestra comunidad. Así que posiblemente ellos quieren quitar ese beneficio y ellos están viendo qué va a hacer el gobierno sobre eso, a ver si le dan algún tipo de sanción a los abogados del gobierno y a los mismos deputados. ¿Va a proceder bajo algún concepto este decreto o esta orden ejecutiva del presidente Barack Obama? ¿Proceder en este momento o no? ¿Y en lo que queda de año? No creo que va a pasar. ¿Estaban pensando que podrían ser beneficiados por esta orden ejecutiva? Este problema de que ahora el juez está tomando la violación de la orden, eso va a demorar el caso. Así que no creo que va a haber ningún tipo de cambio o va a poder proceder en este año esos cambios que el presidente hizo. Y queremos aclarar que los cambios que iba a hacer era que era muy beneficioso para aquellas personas que son padres de ciudadanos norteamericanos y estaban aquí antes del 2010, hubieran podido tener un tipo de TPS, como un tipo de protección donde tenían un permiso de trabajo para poder trabajar y funcionar. Entonces eso es lo que estamos quitando también, la aplicación del Dreamer o el DACA a personas que entraron antes de los 16 años, pero posiblemente tenían más edad que lo que permite en este momento la ley. Pero lo que tienen, lo que son los Dreamers, o lo que nosotros llamamos los Dreamers o el DACA, ¿se les va a mantener ese beneficio? Ese beneficio todavía está vigente y todavía las personas pueden tomar ese beneficio. Sí, cómo no. Eso no se ha tocado, por lo menos no en esta audiencia, eso no es el punto a tratar. No, ese no es el punto. Lo que se está tocando es la expansión de ese beneficio que quiso ser presidente de segunda parte y esa es la que la ley fue bloqueada por la Corte. Bueno, pues abogado Acosta, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias y ya la gente queda un poco más informada porque esto era un comentario general donde se pensaba que mañana iban a tener algún tipo de información. Gracias por tenerme a mí contigo aquí, así que... Bueno, pero vamos a estar pendientes de eso y a ver si la semana que viene también tocamos otros puntos que están en la mesa de trabajo de los abogados en estos momentos que están todos preparándose para el ataque. Gracias.